que dice pues amigos aquí andamos otra vez amigos hoy saludos para todos ustedes vamos a apodar unas mexican fan palms o las conocen muchos como fan palms entonces vamos a apodar esas tres palmas y ahorita vamos a apodar esta tres queens y otra queen espero que les gusta el vídeo amigos suscríbanse para más vídeos denle like comenten ahí se gustan que les manté un saludo y dejen su comentario su nombre para que para el otro próximo vídeo les pueda mandar un saludo el que guste saludos aquí vamos a estrenar nos tocó que estrenar hoy amigos vamos a usar él es el pecho zig zag vamos a usar una una soga de 13 milímetros una samsung el floros el casco el trimotion hoy vamos a estar usando también el el este el campo para pasarse de palma a palma el este el salva ramas para bajarse asegurarse y nuestro este cama nuestro cuidador de ahí se ocupan donde se compran las cosas ahí déjenme en el comentario y yo les mando la información a veces quiero mandarle las la información pronto lo más que a veces tanto ocupados o a él más tengan un poco de paciencia ahí pero yo se los mando saludos solo lo otro que les quería decir también de este a mí me gusta usar estos mosquetones carabinas o como los conocen yo los conozco como mosquetones y de éste es la marca rock es orica rocko la razón que me gusta usarlos es que si pueden mirar de ahí ahí se queda se santa moviendo uno en el árbol en las palmas o algo de ahí no se no se sale por eso me gusta usar esta estos mosquetones ahí tienen este la seguridad el seguro ahí no puede rotearse igual me gusta usar uno de este lado y el otro de acá abajo so trepen con seguridad amigos mira luego cuando te pide yo esta me pasas este un cerro bro no me la pasas cuando te la pide yo ok bro púgame el cerrocho ah 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 gracias ah 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 Aquí les voy a dar una recomendación Cuando se pone muy suelta la cáscara Para los que van comenzando O también uno que ya Tiene un poco de experiencia Lo que hacemos Aquí de este Si se está cayendo la cáscara Que tiene miedo uno que se vaya a resbalar Aquí puede poner uno Su sistema Te les voy a enseñar Pueden poner su sistema de seguridad Ponen su zig zag Y aquí lo pueden Lo aprietan Y ya puede Pueden subir uno Con más confianza En caso que se resbala uno Aquí se queda uno Aquí se sostiene uno con esto Ya no se resbala mucho Es un chip ahí para los que Que van comenzando Poco a poco amigos Echenle ganas No No se desanimen Así todos comenzamos Ahí que voy para arriba Poco a poco A mí lo que me gusta Hacer aquí Instalar mi Mis salvarramas Porque a veces Tiene que uno En casos de Un calambre Que los Que los de aquí La palma Si trae uno El acollador Está muy peligroso Pero si ya lleva Uno Su sistema De El salvarramas Un caso de emergencia Se descuelga Uno para abajo No No Cuidado por ahí Cuidado 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 Caballero ¡Gracias! 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 Me gusta ya lo último me gusta cortarlo con el con el genso así no cortamos hojas y no sé cuando corre viento no se quebran las hojas todo el tiempo el último corte me gusta hacerlo con con genso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al 100! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Ahí quedaron las palmas Amigos Ahí quedaron las tres palmas mexicanas Ahí se pueden mirar Ahí les hicimos una poda natural Ahí quedaron las queens Las queens que les estaba mencionando Esas si no las grabé Porque han estado un poco apurado hoy Ahí quedó la otra también No se olviden de suscribirse para más videos amigos Ahí como les decía yo El que guste que le mande yo un saludo Ahí lo más dejen su nombre Y yo para el próximo video O cuando me dé tiempo Yo les mando su saludo Para todos los que van comenzando Échenle ganas Esto a los árboles A las palmas en este trabajo Va agarrando nuestra experiencia poco a poco No se desesperen Todo el tiempo con seguridad Sean de este cama Árboles, palmas pequeñas Todo el tiempo Grandes Lo que sea Todo el tiempo con nuestra seguridad amigos Porque lo que queremos es regresar a casa A ver a nuestra familia para atrás Este jale es muy Este trabajo es muy bonito Pero a la misma vez También es muy arriesgoso Cuídense mucho Aquí les mando un saludo Aquí su amigo el Montesinos Climber Trepen con mucha seguridad Nos vemos para el próximo video Saludos